La ciudadela El Bosque, ubicada en el sector de Un Solo Toque, tiene cerca de 25 años de creación. Ahora el GAT Municipal de Pasaje está realizando trabajos de bordillos, aceras y asfalto, además de mejorar los servicios de alcantarillado y agua potable. Moradores del sector opinan sobre las obras realizadas. Los cambios que están haciendo aquí en el municipio son bastante grandes porque hemos vivido mucho tiempo por aquí y siempre hemos vivido, cuando es el tiempo de lluvia, esto era horrible. Están viendo bastantes mejoras con la nueva administración del señor Encarnada. Puesto nuevas alcantarillas, humideros, nueva red de agua potable, la calle asfaltada, vamos a vivir mejor. Va a ser más bonita la barriada, va a quedar muy hermosa todo por aquí. Sí, magnífico, en vista de que esa era una obra que la esperábamos hace mucho tiempo atrás, ya que todos estos tiempos lo hemos pasado pisando lodo y era justo y necesario que teníamos que recibir ya esta obra. El tiempo de estimado en el que se va a terminar, usted lo sabe, y bueno, ¿cuál es el beneficio que ustedes tienen como moradores? En primer lugar, el alcantarillado sanitario, que eso por aquí, como ustedes pueden observar, yo tengo desde 40 metros allá, tengo hecha la conexión a la matriz, y esos gastos son gastos míos, hechos por mi persona, igualmente del agua potable. De la misma manera, son 40 metros, igual que yo he traído la tubería para acá, y de aquí se han conectado mis vecinos, tanto para la derecha como para la izquierda. Y con esta situación que ya tenemos el agua próximo aquí, en este lugar, se beneficia todo, inclusive las personas que no han construido, justamente porque no hay ese servicio. Quiero hacer llegar mi agradecimiento público al señor alcalde, a sus concejales, por esta magnífica labor que están realizando. Espero que se concluya la actividad que están emprendiendo. Gracias por ver el video.